Los ataques a conductores de automóviles ocurren todos los días. Es común que en grandes ciudades ladrones asalten a mano armada con motivo de dañar y lucrarse de los bienes de otros. No obstante, la mayoría de estos tristes eventos ocurren mientras el coche no se encuentra circulando. En esta ocasión te presento un caso en el que un conductor fue atacado por una entidad extraña mientras ésta se encontraba en movimiento. ¿Conoces las dashcams? Estas son pequeñas cámaras que están atadas al parabrisas de un coche y graban continuamente mientras el automóvil se encuentra desplazándose. Esto con el motivo de mostrar evidencia visual de cualquier accidente en específico. Y aunque este su primordial misión termina por documentar evidencia de ciertos actos sobrenaturales y escalofriantes. Este es el caso de un ciudadano de Hong Kong que mientras conducía por las calles de la metrópoli terminó por captar un acontecimiento que acabará por el arte en la sangre. ¿Estás listo? En el metraje se puede observar un coche rojo por una carretera en un principio bastante cotidiano con música local. Es entonces cuando en un abrir y cerrar de ojos aparece de la nada una extraña figura de color blanco que impacta directamente con el taxi rojo. Incluso se muestra como el vehículo invade el carril contrario y termina estrellándose en un árbol. El video fue publicado el 9 de febrero y gracias al periódico digital The Sun Daily terminó por convertirse en un fenómeno viral en territorio asiático. Este clip fue publicado por el usuario Hong Leong de la red social Facebook que posteó el video sin ningún tipo de información al respecto. Los comentarios de los usuarios nos hicieron esperar demostrando y argumentando que se podía tratar de... una de las muchas evidencias de cómo ciertas entidades sobrenaturales poseen y atacan a personas en la actualidad. Estos usuarios afirman que se trata de posesión por medio de energías parasitarias y que éstas podrían desbordar en una temible posesión demoníaca. En este caso no podemos anunciar cuál fue el motivo de tan bizarro acontecimiento y tampoco disponemos de imágenes en las que podamos presenciar lo que ocurrió finalizando el accidente por lo que no podemos certificar qué es lo que pudo haber ocurrido en realidad. Lo más escalofriante es pensar que esto te pudo haber ocurrido a ti o a mí mientras manejamos cómodamente por las calles de nuestras ciudades. Sin duda algo en que pensar antes de ir a dormir. Ha sido un placer ser tu anfitrión el día de hoy. Muy pronto Lord Virdie continuará realizando videos continuamente. Te pido de favor que le des pulgar arriba, suscríbete y únete a esta gran legión. Pásate por nuestras redes sociales en facebook, twitter e instagram para mantener esta gran legión y crecer en todas las plataformas. Por mi parte es todo, se despide tu amigo Mr. V, hermano de Lord Virdie y con esto al igual que tu Lord, te mando a volar. ¡Gracias!